¿Cómo andan? En el video de hoy les mostramos la rackera de Masiva ya terminada y les vamos a mostrar cómo grabar dos guitarras en estéreo en una sola toma. Ya en algunos videos anteriores les empecé a hablar sobre la rackera que estaba hablando para tocar con Masiva. Acá la pueden ver ya terminada. Terminada es una forma de decir. Acá arriba ven un frente ciego que obviamente está para que no quede el espacio vacío pero va a ir al receptor del inalámbrico en el momento que haya definido exactamente cuál es el que voy a usar. Luego van a ver todo lo que estoy usando. Hay cosas que agregué desde el último video. La potencia Synergy 50 más 50. Es una potencia que está funcionando en este momento en estéreo. 50 watts por lado. Obviamente para todos los sonidos de amplificador uso el SYNC2 con dos módulos. Un Friedman BBB y un Soldano. Ahí tengo cuatro canales. Un limpio del Friedman. Un crunch muy leve del Friedman también. Y dos distorsionados para tocar bases y solos desde el Soldano. Todo lo que es efectos antes del amplificador y después del amplificador. Es decir, antes del pre y por el loop de efectos. Lo maneja el Axe FX3. Vas a tener absolutamente todos los efectos desde acá. ¿Qué estoy haciendo con la potencia Synergy 50 más 50? Estoy amplificando dos cajas para así sonar obviamente en estéreo. Las dos cajas son dos Archie 4x12 que las ven acá. Están microfoniadas cada una con un Sontronics Halo. Ahí lo pueden ver. Eso lo estoy conectando en este momento a dos canales de mi interfaz de audio. Además estoy haciendo otra conexión interesante que es desde el Synergy, desde el SYNC2. Estoy llevando dos señales de línea con caja simulada. Simulada desde el SYNC2. Si es una simulación analógica, no digital. A otros dos canales de mi interfaz de audio. Con lo cual voy a poder grabar dos tomas en estéreo de una sola vez. Esto me ayuda a ahorrar tiempo y a tener una mayor variedad o versatilidad en el sonido. ¿Qué otras cosas pueden ver en la rackera? Bueno, lo rojo es un cajón. ¿Para qué uso? Simplemente este cajón para llevar cosas para vivo. Acá puedo llegar a meter púas, cables, etc. Y me entra perfectamente la pedalera con la que voy a estar controlando esto. Y el pedal de expresión que lo pueden ver por acá. Es la FS6 de Fractal Audio. Sí, compacta, espectacular. Estoy usando un pedal de expresión que es el Bose FB500. Pero puedo usar cualquier otro que me caiga en gracia en el momento que desee. Obviamente tengo programado cuatro presets con mis sonidos básicos para masiva. Además puedo prender y apagar efectos. Puedo prender y apagar el afinador. Sí, si dejo apretado el botón de LED, se prende el afinador. Ahí lo pueden ver en pantalla. Afino tranquilamente. Cuando quiero salir vuelvo a mantener apretado el botón de LED. Y me vuelve al preset que tenía que es el Clean. Sí, si yo quiero cambiar de preset simplemente le voy dando a los cuatro que tengo programados. El Clean viene a ser el canal limpio del Friedman. El Crunch es el Crunch del Friedman. Después tengo el Rhythm que es el canal uno del Soldano. Y el Lead que es el canal dos del Soldano. En el pedal de expresión lo que tengo programado en este momento es un Wawa. Sí, que también se los voy a hacer escuchar. Pero puedo programar absolutamente lo que quiera. Puedo poner pedales de volumen. Puedo poner control de expresión para manejar un Whammy. Un tiempo de delay, tiempo del chorus, lo que sea. Absolutamente lo que sea lo puedo manejar con un solo pedal de expresión. Simplemente tengo que programar la función deseada en el preset correspondiente. Y como último dato que les quería mostrar de la rackera. Es obviamente abajo de todo que van a encontrar un Furman. Este es un estabilizador. No simplemente distribuidor de corriente y filtro de línea. Es también estabilizador. Con eso mantengo todos mis equipos digitales y valvulares. Recuerden que Synergy es 100% valvular. Completamente protegido y con corriente estable en todo momento. Atrás de la rackera tengo las pacheras correspondientes para poder conectar todos los cables. Y no tener que andar toqueteando las conexiones internas. Eso no se los voy a mostrar en este momento porque está ya todo conectado y listo para grabar. Lo que van a escuchar ahora es ejemplos de los 4 presets básicos que tengo programado para Masiva. Clean, Crunch, Rhythm y Lead van a escuchar 3 versiones diferentes del sonido. Esto quiere decir, primero van a escuchar una toma en estéreo con los micrófonos. Es decir, las cajas microfoniadas. La segunda parte va a ser la toma en estéreo pero directamente con la caja simulada desde el Sim 2 de Synergy. Y el tercer ejemplo va a ser una mezcla de ambos sonidos para que así escuchen lo poderoso que esto suena y vean por qué opto yo por hacer este tipo de doble conexión en estéreo. La segunda parte va a ser la toma en estéreo. La segunda parte va a ser la toma en estéreo. La segunda parte va a ser la toma en estéreo. Gracias por ver el video 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 Recordar darnos un me gusta También te podes suscribir a nuestro canal de YouTube Si todavía no lo hiciste Activas las notificaciones dándole a la campanita Así te avisa YouTube Cuando subimos nuevos videos Hacemos transmisiones en vivo Y mucho más También recordar que podes compartir Todo nuestro material con tus amigos En tus redes sociales Nos vemos muy pronto en el próximo video